La agricultura Hace más de 20 años que vivimos en finca Tutuna y desde que vivimos acá siempre pensamos cómo encarar la agricultura y conocimos un médico naturista que siempre nos insistió con ir hacia la agroecología. Empezamos a hacer o armar esta finca agroecológica de olivos para la producción de aceite. Un motivo es de producir un producto más saludable, sin agroquímicos y también hay variables económicas como diferenciar el producto. La idea es que eso pueda agregar un poco más de valor y mejorar la economía de la finca. El 20% de la aceituna ingresada a la máquina es aceite de oliva y el 80% restante es orujo. Lo llevamos al campo donde hacemos un compost durante todo un año y lo devolvemos a los olivos como abono. Y ahí empieza a cerrar el ciclo de la agroecología en finca Tutuna. El orujo se transforma en abono. Entrar en el mundo agroecológico es de alguna manera pensar en alimentos más saludables. Y además que a raíz del sistema de comercialización que tiene Tutuna, que es directo el productor con el consumidor en ferias, nos damos cuenta que cada vez la gente demanda más productos saludables. La agroecología es un proyecto de vida, un proyecto que nos da ganas de estar en contacto con los consumidores y nos sentimos felices por este tipo de trabajo. La agroecología es un proyecto que nos da ganas de estar en contacto con los consumidores.